Bueno, estoy sacando los primeros. Son mis primeros billetes que tengo del Bolívar Soberano. El 2.000 equivale a 200.000, el de 5, 500.000. Estamos esperando, todos estamos en lo mismo, yo creo que todos estamos en lo mismo, esperando qué va a suceder con esta nueva moneda soberana. La expectativa que tenemos todos es que a partir del día de mañana empiece a circular el nuevo billete y con algunos de los anteriores, desde el billete de 1.000 hasta el billete de 100.000.